Mi celular sonó anunciando una llamada y me pregunté si sería la noticia que había estado esperando. Mi corazón latió cada vez más fuerte al notar que sí. Una nueva puerta se me abría, una oportunidad de crecer, de ser alguien. Pero, ¿cuántos jóvenes en mi Barranca Bermeja pueden hoy decir lo mismo? ¿Qué oportunidades se nos ofrecen para cumplir nuestros sueños en la tierra que nos vio nacer? Descubrí que desde la Secretaría de Educación hay 3.204 oportunidades de becas que cambian vidas con matrículas en cero para que podamos estudiar a través de 11 instituciones de nivel superior. Encontré que en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social con el programa FORCAP lograron ser vinculados ocho jóvenes sin contar con experiencia laboral. La celebración de la Semana de la Juventud recibió con el Mercadillo Virtual más de 200 emprendimientos juveniles. En la Jornada de Arte y Cultura sumaron a cerca de 70 jóvenes conectados en toda la jornada capacitándose en los talleres de literatura, dibujo, pintura y fotografía. Los espacios de discusión y análisis en tres temas importantes para el distrito, entre ellos encontré Experiencia Cero y lo vamos a tener, porque son 2.000 oportunidades que garantizan el empleo y la experiencia a los jóvenes. Y no solo eso, sino que además van a apoyar 200 emprendimientos en diferentes áreas, entre ellas tecnología, agropecuario, servicios, comercio. También tenemos deporte y sano esparcimiento, además emprendimiento e innovación. Allí lograron impactar en vistas por las transmisiones en vivo a más de 3.000 personas. En cuanto a formación y capacitación, encontré que iniciaron inscripciones a los cursos certificados del SENA en alianza con el Centro de Desarrollo Juvenil y el BID para abrir la oferta institucional en más de 20 cursos a todos los jóvenes del distrito desde los 14 años. Actualmente, 100 jóvenes menores de 30 años se encuentran en proceso de certificación con la Fundación Telefónica de España en siete modalidades, incluyendo Introducción a la Programación, Marketing Digital, Diseño de Videojuegos, entre otros. Además, 20 jóvenes más iniciaron curso en Photoshop y es constante la oferta para esta población. El campo no podía quedar por fuera. Encontré que hay apoyo y emprendimiento desde La Humata a través del mercado campesino en seis unidades productivas. Dentro de los productos que resaltaron está el chorizo, los pollos semicriollos, un criadero de camuros y un proyecto importante para la ciudad, como lo es la ganadería bovina con el programa de inseminación artificial. Aún me queda por indagar sobre otras ofertas que impulsa la alcaldía distrital, pero logré entender que los jóvenes tenemos grandes oportunidades porque definitivamente Barranca Bermeja lo tiene todo.